Dentro, arranca las competidoras, la partida es un poco lenta para el 6, la Iwa Hisha-Rai se queda en el último lugar, salta por la baranda Friturche-Lass a tomar la punta, ataca ahora por fuera Sparkle Splinkett y toma el primer lugar, hace lo propio la número 8, Winkett, viene pasando al segundo, se queda en el tercero Friturche-Lass, en el cuarto Miranda Desmond, en el quinto intenta movilizarse Gran Skylar, luego lo viene haciendo por la parte interna, la número 13, Queen Sheeva, además atrás queda la número 4, Ghost Gold, dejando en los últimos lugares a la Iwa Hisha-Rai que viene recuperándose y pasó el penúltimo, 22-3 el primer cuarto de millas, Sparkle Splinkett está en punta, Winkett en el segundo, Friturche-Lass está en el tercero, en el cuarto mejora Gran Skylar, al quinto intenta acercarse a Hisha-Rai cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park, se defiende el 7 en la punta, ataca Friturche-Lass por el centro de la pista junto a Winkett y en el cuarto mejora Gran Skylar por la parte externa, pasó Winkett al primer lugar, Winkett está en punta, presiona la número 7 por la parte interna y viene volando, Queen Sheeva desde la cuarta colocación a Queen Sheeva por el centro de la pista, está un cuerpo, Queen Sheeva y Hisha-Rai contra la punta, Hisha-Rai y Queen Sheeva contra el 8 en gran final, aquí está la rey ganó Queen Sheeva. Segundo Hisha-Rai, tercero para Winkett.